...que ya son recurrentes, tanto en el acceso norte como en el sur del Bolsón, caballos sueltos permanentemente, más de alguna vaca también. Más de algún vecino se acordó que hay una ordenanza, que viene desde el 83, después modificada ya por el 2007, que dice, taxativamente en el Bolsón no se pueden tener animales de gran porte. ¿Tienen forma de controlarlo desde el municipio? ¿Quién es responsable de aplicar toda esta cuestión? Sí, mirá, nosotros somos responsables de la vía pública. La tenencia de animales dentro de la propiedad no nos podemos meter. El animal suelto nosotros tratamos de controlarlo, tenemos un recorredor. Por supuesto no puede andar las 24 horas del día a caballo siguiendo los animales en la vía pública. En la medida que podemos, lo hacemos. Es responsabilidad de cada propietario del animal. Es cierto, hay ordenanzas que después han ido modificando esa misma ordenanza también, la vieja ordenanza, la del año 83, donde prohíbe directamente todo lo que sea animal, salvo doméstico, como es el perro y el gato. Lo demás está totalmente prohibido. ¿Y qué pasa con las cabalgatas que están a la vera de la Ruta Nacional 40, dentro del ejido? Bueno, esa es otra materia también que hemos venido donde se mezcla lo comercial, la actividad comercial con cabalgata y que es el animal expuesto en la vía pública a cualquier usuario de la misma. Pero veo que es como con las muelas que siempre duelen de noche, los caballos también se escapan de noche. ¿No hay forma de controlarlo? Depende de cada propietario, que deje la tranquera abierta, que se la abran, siempre las excusas pasan por ahí. Ahora, si se aplicara la ordenanza. El animal orejano tampoco es otro problema, porque el animal orejano no aparece nunca al dueño cuando ocurre un hecho como este, pero sí aparece cuando el recorredor lo captura y lo lleva a Corral. ¿Y ahí no se lo obligan a que lo marque, lo ceñe? Y tendría que ser eso. Entonces está en la falencia también. Ahí define el juzgado de falta la entrega del animal. Nosotros una vez que lo capturamos, lo metimos a Corral, ya escapa de nuestro... Y el juzgado de falta lo entrega sin que lo marquen, sin que lo ceñen, y la historia vuelve a ser la misma. Lo digo porque los caballos de anoche no tenían ni marca ni señal. Claro, ese es un problema, porque no aparece el responsable, el propietario. Ahora, ¿no es una contradicción que por un lado esté esta ordenanza prohibiendo animales de gran porte en el ejido urbano y por otro lado se dé permiso para cabalgatas? Totalmente, totalmente. Nosotros hemos expuesto esta situación que se da, la hemos expuesto desde el área. Y lo inconveniente que nos trae a nosotros mismos también en nuestro control. Bueno, esta situación ustedes ya la advertieron antes de que comience la temporada de verano el año pasado. Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Cambió en algo la situación? No, seguimos lo mismo. Ahora ha mermado porque los propietarios se preocupan un poco más en cuidar su animal para que no se los escarneen o se los roben. Estamos en una zona de confluencia de que muchos animales vienen del Chubú también, escapados de allá. Vienen corriendo o correteándolos y llegan al Chubú, llegan al Río Negro. ¿Coronado y un solo recorredor alcanza? Sí, sí, sí. Los animales que andan en la vía pública nos llaman generalmente y estamos comunicados constantemente con él. A veces él sale fuera de su horario de trabajo también a llevar el animal. Es malo, lleva con su propio vehículo a veces. En una época eran recurrentes los bueyes, me acuerdo, en la zona norte del Bolsón. Bueno, esto ya desapareció por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora últimamente no se ha visto ese tipo de animales. También vacunos. Bueno, en línea general, entonces, llamar a la reflexión, a la responsabilidad de los dueños de los animales, porque incluso son ellos responsables en caso que alguien accione judicialmente para cobrar una muerte o incluso el arreglo de algún vehículo. Claro. Nosotros antes, en el juzgado de falta, el animal orejano nos entregaba, salía remate. Nuestra ordenanza que regula la captura de animales sueltos establece que el animal lo podemos entregar dentro de las 72 horas de capturado. O sea, no hace falta que aparezca el dueño y vaya juzgado de falta para que se lo entregue. Nuestra propia ordenanza establece que la entrega sea inmediata del animal. ¿Qué dice concretamente la ordenanza? ¿Vacas y caballos no se pueden tener dentro del pueblo? No, no. Dice concretamente que, salvo el perro y el gato, está prohibido cualquier tenencia de otro tipo de animales. Gallinas, gallinas, chanchos. Un elefante, nada, no se puede tener. No se puede tener. Muy bien, Coronado, gracias. Gracias por nadie.